En la mente de los colombianos todavía retumban con orgullo las imágenes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 2016, de Mariana Pajón arropada por la bandera de Colombia luego de obtener la victoria, de Catherine Ibargüen saltando más. De 15 metros con la sonrisa propia de una campeona o de las lágrimas de felicidad de Oscar Figueroa al. Escuchar entonar las notas del himno nacional al sentirse vencedor. Como ellos, son muchos los deportistas que han llenado de alegrías al país. Por ejemplo, Mauricio Valencia, Carlos Serrano o Luis Fernando Lucumí, quienes se colmaron de gloria en los paralímpicos del mismo año. Son varios los nombres y las historias que se escribieron en Río de Janeiro, el O. que fue la mejor actuación en la historia de Colombia en Juegos Olímpicos, que en la tabla de medallería quedó en el puesto 23 de 206 países participantes y avanzó 15 escaños frente a Londres 2012. Y los deportistas paralímpicos no se quedaron atrás. Bajo la mirada del Cristo Redentor, se alzaron 17 medallas, alcanzado el puesto 37 de 163. País es toda una hazaña. A las 8 medallas de Río se suman las otras 8 que se consiguieron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mientras que a las 17 obtenidas en los paralímpicos en territorio brasileño, se adicionan las dos que se consiguieron en las justas de la capital británica. Detrás de este impresionante salto hay un proceso planificado y un trabajo contundente de coldeportes no sólo en el alto rendimiento, sino también en la formación de nuevos talentos. En el cuidado de las viejas glorias, la preparación de los entrenadores, el desarrollo de infraestructura y programas para la recreación y el deporte de todos los habitantes del país. Para el gobierno de Juan Manuel Santos, el deporte fue una prioridad y desde el comienzo de su gestión este mensaje fue claro. Un año después de ser elegido presidente, Coldeportes pasó de ser un instituto para convertirse en un departamento administrativo, lo que le dio mayores facultades y un lugar en el Consejo de Ministros. Para el presidente Santos, el deporte era, es y será vital en el proceso de cambio que vive el país, en el tránsito hacia la paz y en la búsqueda de una sociedad más incluyente y con más oportunidades. Una muestra de esto se refleja en la asignación presupuestal de Coldeportes, que pasó de 140.670 millones de pesos en 2010 a 561.000 millones en 2018. Una política clara con recursos crecientes es lo que ha permitido escribir este nuevo y exitoso capítulo. A nivel de alto rendimiento, Colombia se convirtió en una potencia deportiva en la región, producto de ponerse metas claras y de realizar un proceso de acompañamiento completo con todos los atletas. Esto incluyó el desarrollo del Centro de Ciencias del Deporte, CCD, que cuenta con diferentes especialistas en áreas como medicina, del deporte, nutrición, fisioterapia, psicología, enfermería, enfermería, ortopedia, laboratorios de bioquímica, biomecánica, fisiología y neurociencias. También se construyó la Villa Deportiva. Situada en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, un lugar que cuenta con 40 habitaciones, de las cuales 8 son para personas con discapacidad, en la que se pueden albergar un total de 112 huéspedes. Uno de los retos trazados por el gobierno Santos fue la megameta, en la que el país debía alcanzar en ciclos olímpicos, paralímpicos y campeonatos del mundo. A los grandes logros obtenidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, se sumaron los primeros lugares en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y en los recientemente concluidos Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. En este último certamen, Colombia superó a Brasil con un total de 239 preseas, 94 oros, 74 platas y 71 bronces. En la actualidad Colombia ha logrado 3.359 medallas en la suma total de los diferentes certámenes, faltando todavía por disputarse los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, con los que muy seguramente se cumplirá y rebasará la megameta. La consecución de este gran objetivo, tiene su base en el desarrollo de diferentes programas que han permitido la evolución constante de los deportistas. Uno de ellos es el atleta excelencia, que busca garantizar que los deportistas se dediquen exclusivamente a su disciplina y a su preparación. Por medio de diferentes beneficios enfocados en cuatro aspectos fundamentales técnico, médico, social y económico, en los últimos ocho años. El programa creció un 60% y hoy beneficia a 363 deportistas, 293 en el sector convencional y 70 en el sector paralímpico, que están distribuidos en siete categorías, altius, élite, avanzado, ascenso, desarrollo, juvenil y talento. En el aspecto psicosocial, los atletas son orientados hacia el desarrollo de un proyecto de vida integral que, más allá de lo deportivo, involucra componentes como la seguridad social, la educación, la vivienda y la inserción laboral, es una invitación a proyectar. Su etapa de atletas, con deportes no dejó ningún cabo suelto y para dar este gran salto deportivo también incluyó la vinculación de los entrenadores en esta gran red de trabajo, que pasó de 54 en 2012 a más de 80. Este año, igualmente, fortaleció otros programas como Talento y Reserva, que promueve la identificación y el apoyo de las futuras Estrellas Jóvenes del Deporte, y el de Glorias del Deporte, que realiza visitas de seguimiento y entrega a apoyos económicos a quienes con su esfuerzo pusieron en alto el nombre de Colombia, como, por ejemplo, el ciclista Martín Emilio, Cochise Rodríguez. Ahora el país es un referente regional y es bien visto a la hora de organizar diferentes certámenes deportivos por la calidad de escenarios, la competitividad, la logística y la cordialidad de la gente. En total se desarrollaron 136 eventos internacionales, apoyados a través de las federaciones nacionales y cuatro grandes multideportivos como los Juegos Mundiales de 2013, los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe de Armenia 2013, los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y los Centroamericanos y del Caribe 2018. Esto es sólo una muestra de la capacidad organizativa que se tiene y que nos prepara hacia nuevas y mayores exigencias. Es fruto también de la sinergia de Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano y las Federaciones, manifestó Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes.